Hacía lo que quería con la pelota, un monstruo, de verdad, un 10, el 10 de San Lorenzo. Pipo Borosito, además claro, ¿sabes por qué me gusta hablar con él? Porque es claro, te habla normal, te habla normal, se le entiende. Hola Marcelo, hola a todos. Hola Pipo, gracias por venir. ¿Qué tal? Con todo, un gusto para mí. Bien, todo bien. Ansioso para... Recién le decía a Manu, un tiempito uno se banca sin estar con el fútbol, pero como que otra vez uno tiene las ganas de trabajar. Y ahora estás con ganas. Sí, 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 sí. Viste, a nosotros el fútbol nos pasa, cuando sos entrenador, cuando estás trabajando hay veces que decir, como que te ahoga, viste, y querés escapar. Y ni bien es capaz después de la semanita, los 15 días, otra vez necesitas, no encontrás otra cosa que es lo que te genera el fútbol. Por ahí te lo puede generar un corredor de bolsa que en décima de segundo te cambia toda la ecuación. Entonces por ahí a esos tipos los puedo llegar a entender. Y nosotros necesitamos eso. ¿Cómo canalizás? ¿Cómo, cómo, cómo? En tu casa que te dice, che, el cabezón Ruggeri nos dice, ya hace un momento en tu casa empezás a molestar. Porque ya estás en horarios en los que nunca estás, ya no te vas a concentrar. Sí, yo no cambio demasiado mi rutina, no. Yo hago la vida muy parecida a cuando jugaba a la pelota, igual. Dormo la siesta. ¿Dormís siesta? Sí. Si puedo dormir la siesta, duermás siesta. ¿A qué hora se despierta Pipo Dorosito? Y ahora temprano, a las siete y pico, ocho, por ahí. ¿Salís a correr? No. No, no, no. Ya corrí toda mi vida. No, yo no. Ahora vos me decís, vamos a jugar a la pelota, voy a jugar a la pelota todo el día. Pero te digo, vamos a correr 40 minutos. No, ya corrí. Metamos ocho kilómetros. A los seis años arranqué a jugar y a correr. No te gusta. No, no, me aburro corriendo. Dijo el bambino, corre, corren los cobardes. Ya me vas a contar de bambino. Pipo, yo pensé que ibas a ser técnico de San Lorenzo. Yo también, en un momento también. Tuve una reunión con, yo lo decía anteriormente, se hablaba que Matías no me quería y yo soy frontal, ¿viste? Por ahí a veces ser frontal te lleva a tener algunas diferencias, pero no soy mal educado, pregunto bien. Le pregunté a Matías, Matías me dijo, Pipo, nada que ver, absolutamente, me quedo tranquilo. Tuve la reunión con Ceto, muy buena reunión y para mí él ya tendría definido por conocerlo a Paolo. Y bien, él tiene que tener la libertad de elegir a quien él lo represente y quien él confíe. ¿Le parece bien? Cuando no te eligen, porque para mí eso es un número opuesto. En San Lorenzo me lastima. Te lastima. Me lastima, me duele, sí, me duele. En otro lado, no, en su momento, en una vez anterior, me reuní con Tocali, Pipi y Beto me dicen, nos vamos a reunir con otros entrenadores, me parece bien, pero cuando me enteré que uno no era jugador, le dije, no, yo no compito con los que no fueron jugadores. No digo que lo que yo hago esté bien. Yo múltiple choi con un tipo que no sabe patear, no. Ahora, si jugó en la Liga de Bragado y patea de afuera del área y en boca al arco, compito. Vos entras a una terna con tipos que vienen del fútbol, que no vienen del fútbol, no. Porque yo te digo, yo hice jardín de infante, preescolar, jardín de infante, preescolar, primaria, secundaria, universidad, doctorado. Si vámelo al fútbol, ¿cómo serías? De los seis años que arranqué, yo pasé por toda esa etapa. Babi Fútbol, el jardín de infante. Esa etapa. Babi Fútbol. Sí, todo hice. Y que un tipo, porque tiene el título, dirija, a mí no me parece bien. No digo que yo tengo la razón, pero yo no compito con... Entonces te bajaste. Te doy un ejemplo. Poné que a vos, que sos conductor, que llevas adelante el programa, te digan, mirá, te vamos a contratar a vos, Pollo, a Pipo Grosito o al picero de la esquina para que... Vos le vayas y nada, pará. No te digo que me pongas con uno de la BBC, pero comparame con pares míos. No me compares con tipos que yo no tengo nada que ver. Es mi forma de pensar y mis principios. Vos me decís, yo no puedo hacer boludo y esto que digo no lo digo y quedo bien contado. Por eso me gusta, Pollo, tiene mucho de Roussel. Yo digo las cosas como son y me puedo equivocar. Hay muchachos que no han jugado de la pelota y le ha ido bien. Hay otro que más o menos. El fútbol no es tanta ciencia y a mí me da rabia eso que es mucho más fácil, es mucho más fácil. Y después todos hacemos lo mismo, Pollo, todos tenemos nutricionistas, todos miramos al contrario, todos tenemos el Wiscau y el Hadel y le pasamos en el teléfono a los jugadores. Todos hacemos medianamente lo mismo. Ahora, si vos me decís, ¿cuánto corrió el 9? 10 kilómetros. Yo te digo a vos, ¿cuántos goles hizo? Ninguno. ¿Cuántos pases de gol? Ninguno. ¿Cuántas jugadas creo de peligro? Ninguno. Que vaya a correr a la Panamericana, ¿entendés? Me encanta. No, porque yo a lo que voy, Romario, vos ponés cualquiera que le metas el Romario y yo te voy a decir, no me pongas... ¿Pero el fútbol no cambió? No. Está mucho más rápido, más dinámico, todo cambió, Pollo. Nosotros cuando arrancamos a entrenar hacíamos pasada de mil, de mil doscientos, de mil quinientos. Hoy no se hace más. Hoy todo es espacio reducido. Yo te escucho a vos y desde que lo digo debe haber mucho verso también. Lo que pasa que... ¿Qué es lo que pasa? A la gente le gusta escuchar... Trabajó 10 horas, trabajó 15 horas. Mi viejo tenía que laburar 18 horas porque si no, no rebocaba la casa. Entonces sí tenía... Lo otro es imposible. ¿Cuánto tiempo podés laburar 14, 18 horas? Cinco días, diez días. Después te morís. No podés laburar 18 horas por día. Claro. Te estresa, ya no sabés lo que hacés, lo hacés por inercia. Y nosotros estamos en una posición que hay que pensar. Y pensar no es para cualquiera. Yo puedo ir a ver a Guardiola, pero después cuando tengo que hacer los cambios, no va a estar Guardiola para decirme sacá el 4 y poné al 8 acá y al 8 allá. Yo siempre digo lo mismo. Yo fui a ver a Pavarotti. Me escuchá cantar, me da un sartenazo que me matá, ¿entendés? Pero como que hay modas. Hay modas. Vos sentís que hay una moda. Y hay jóvenes muy buenos. Sí. Hay viejos muy buenos, hay viejos muy malos y jóvenes malos. Es como todo, es capacidad. No, lo que pasa es que siempre se quiere premiar el esfuerzo que se sacrifica, que va de la voluntad. Y el fútbol es arte. Si no, Maradona haría todos los días el gol que hizo. Es inspiración. Picasso no agarraba y pintaba 70 pinturas todo el día. Es inspiración. El fútbol es otra cosa. Entendés, el fútbol es inspiración, es arte. Cuando dicen, no, pero no juega durante todo el partido. Y no hay un tipo que... Van Gogh no era que pintaba 800 cuadros por día. El arte requiere de inspiración, de talento, de motivación, de intuición, de dejarlo crear. ¿Y ustedes? ¿Y cuál es la parte del técnico? Y el técnico es importante saber hasta dónde tenés que dejar crear también al jugador. Todos sabemos que Messi hace así, gambetea. Y el mejor del mundo te hace así. Y todos saben, dale... Porque los técnicos le deben decir, tapá de la izquierda. Pero él te hace así y rompe para ahí, te la tira allá y te la tira acá. Entonces, para, yo te escucho y... Es trabajo, el entrenador, reiteración de movimiento, reiteración, automatización en algunas cosas. Pero después, el fútbol es intuitivo. ¿Entendés? Vos no estás jugando a la pelota. Vos vas así, ya tenés los espejitos acá, que ya sabés quién viene, quién no viene. Eso es el fútbol. No podés atar a todo, a reiterar movimiento, reiterar movimiento hasta cierto lugar. Después, inventiva. Es lo que pienso yo, no hay ninguna verdad. Cuando escuchás que Scaloni es el técnico de la selección, lo ves, ¿te enoja? En su momento, no tengo nada con el pibe, con el muchacho, con el técnico. No tengo absolutamente nada, ni lo conozco. En su momento me pareció raro que se quede estando, él es del otro cuerpo técnico. Sí, con Scaloni. Esas cosas no me gustan a mí. Pero después, bueno, cita a jugadores que tienen buen pie, que juegan bien, que juegan bien. Han jugado bien algunos ratos, muy bien los primeros tiempos. Y cita a jugadores de buenas características. Pero yo afuera, ¿quién te puede ganar? ¿Quién le puede ganar a Argentina? Suena soberbio y bien argentino, ¿no? Sacá a esta generación que tiene Kanté y Mbappé, los diferentes a todos los demás. Y el negrito Conan, ¿eh? El negrito que jugaba en la derecha. Brasil ha copiado tanto el europeo también, que si no gambetea Neymar, los otros no se gambetean. ¿No lo ves un juzgo a Brasil? Lo ve un equipo sólido que... Brasil toda la vida tuvo buenos jugadores. Pero vos no ves el brasilero que te caga a baile, no lo ves. Vos sos del fútbol, Pipo Borosito es fútbol. Vos me decías recién, yo con tipos que no jugaron la pelota en una terna... Yo en un multiple choice, sacame a mí. O sea, con Holland, con BKSS, con... No es con ellos. No, no, pero no dirías una terna. Pero con Juan Pérez, no importa. Y puede ser un fenómeno. Y puede ser un crack, puede ser genial. Pero yo prefiero salirme, yo, como te digo, por principios míos, más que otra cosa. Por lo que te dije anteriormente, porque yo no es que es estadística, estadística y estadística. A los seis años entré a jugar a la pelota John River. Entonces dice, que tampoco te garantiza que lo sepas transmitir. Claro. Que vos juegues bien a la pelota o que te la rebusques, no significa que sabés. Después hay un montón de cosas que yo te doy jugadores que son completamente diferentes y para mí sabían todo. Chicho Serna. Claudito Cabrera, que se lastimó, pobre. El Chacho Cabrera. Chacho Cabrera. Claro. Crack. Vichy Borghi, Román, Hernán Díaz, Sorín, que juega de tres y tenía seis ocasiones de gol el Toto Berizzo. Eso se entendía en el juego. Cambiazo. Que vos los veías, el Chapa Zapata. Vos los veías... Cacho, ¿no? Cacho, se pone celoso. Vos los veías y ellos saben, Aymar, Aymar lleva la pelota un partido, yo lo vi hace mil años, milito. Vos llevás la pelota y ya le estás haciendo al de atrás venir, porque vos ya tenés en la cabeza lo que tiene que hacer cada uno. ¿Cómo entienden el juego? Esa frase de pasarela, creo. Un día, yo siempre lo cuento, a mí me gustaba molestar y reírme, reírme de pibit, me gusta ahora de grande, imagínate, de pibe. Estaba todo el día riéndome. Y un día Aymar me casó que yo me estaba riendo en la charla técnica, ¿viste? ¿El carro, Aymar? ¿El CAI? El CAI. Sí. Se recalentó, era recalentó. Claro, porque él no es de calentario. Entonces me dijo, vení y decí todo lo que, hacerle a charla a vos. Y yo fui y le dije todo lo que decía Timoteo y él en la charla. Las triangulaciones del 4, el 7 y el 8, el 9, donde iba, que se yo. Se quedó mirando porque no esperaba él que... Que uno tiene que entender y tiene que saber que si yo soy el lateral izquierdo y voy, vos sabés que el otro, salvo que juegue con 2-5, el otro tiene que venir un poquito y tiene que ir a tomar un poquito más adelante. No es que está inventando algo de la química que no entendés. Yo te escucho a vos y no parece tan difícil. No es difícil jugar la pelota. Para los troncos, sí. Los que son troncos ven todo como si sería... Y jugar la pelota es más fácil, ¿no? Sí, vos decís jugar a la pelota, vos no decís jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Sí. El futbolista, dicen ahora. Pero vos sabés que los tipos que jugaban bien te decían, vamos a jugar a la pelota, te hablan de jugar a la pelota. Sí, porque saber jugar a la pelota, como que se quiere menospreciar. Porque vos decís jugar a la pelota. Una cosa, el fulbito, hacer así, así, dejarla así, eso no es jugar a la pelota. Eso es hacer jueguito. Pero jugar a la pelota es saber dónde gambetear, dónde no perderla, dónde generar una falta, como hizo Messi. El otro día cuando se tiró ahí en el costadito y la empezó a tener y le metió el culo y le hicieron tres. Eso es saber jugar a la pelota. ¿Hay técnicos que creen que son más importantes que los jugadores hoy? Sí. Sí. Capaz que existió siempre. Pero yo estoy más grande y termina el partido, perdieron y dicen, faltó agresividad, no tuvimos concentración. Uno, que nosotros jugamos a la pelota. Vos entras a la cancha, ¿en qué vas a estar pensando si no es jugar a la pelota? Vos entras y no sabés si hay diez personas, si hay cien mil, si hay tres. No tenés ni noción. Una vez que se movió la pelota, chao, lo de afuera no... ni escuchá. Hacés un gol y se te nubla, no ves. No... de lo lindo que es. Yo a todos los pibes le digo lo mismo cuando dirigimos. No hay profesión más linda de jugar a la pelota. Veintipico de día, de pibe todos los días, siempre hay algo para reírse, para estar bien, un vestuario. No hay profesión más linda. Ganás buena plata, hacés lo que te gusta, sano, al aire libre, te alimentás bien, te pagan bien. Es la profesión, para mí, la profesión de otros dicen, no, a mí no me gusta, me gusta tal cosa. Y entiendo y puede ser. Pero para mí jugar a la pelota es una cosa única. Me decías recién, cuando es San Lorenzo el que no me elige, me duele. Te lastima. Te lastima. Sí, me siento dolido porque uno ha estado en el club y cuando nosotros estuvimos, nos fue bien. Nosotros hicimos el 57% de los puntos. Y después dejamos un equipo. Orión, Zabaleta, Gonzalo Rodríguez, Botinelli, Morel. Johnny Santana con el Marciano. Reacción después. Pocho, Lavesi, que lo trajimos de Estudiantes de Buenos Aires, Lavesi, Montillo, Barriento y Luna. No, no. Nos cagamos a baile a todos, pero tenían 18, 19. No, los nombres. Entonces empatamos 7, 8 partidos. ¿Y por qué no te llevan? ¿Por qué no te llevan? ¿Porque creen que por ahí el fútbol es otra cosa? No, no. ¿Por qué? No. En su momento no se dieron por diferentes circunstancias. No dirán, este tipo no tiene dron, no tiene, no tiene, no tiene, este tipo se quedó en el tiempo. Vos sabés que está... Sí, escuchá, nosotros la fuimos limpia. Ellos entrenaban ahí con dron y... Dejamos que anden los dron y que... ¿Entiendes? Claro. Pero yo no necesito... A ver cómo te puedo explicar. Yo siempre por ahí digo lo mismo y reitero. Si yo en la cancha me tengo que estar anotando en un papel que le están ganando la pelota al 4, que el 6 soy un tronco yo como entrenador, ¿entendés? ¿Cómo te voy a olvidar en la charla técnica que le están ganando la espalda al 4? O necesito un aparatito para que me diga que... Yo creo que son justificativos en que vos vas a la cancha, cualquier cancha. Olvidate de GPS. ¿No? Los pibes tienen todo GPS. Y vos mirás el partido, yo cuando termino el partido te digo, ¿quién fue el que más corrió? ¿Qué más corrió fue este? Fue el 8. ¿Qué ritmo que tiene el 6? Al 5 lo vi medio lentón, no corrió tanto. Es una corroboración de lo que vos ves después en el GPS. ¿A qué intensidad corrió? Por ahí es más milimétrico eso. Y una justificación cuando lo querés sacar al otro. Entonces le decís, vení, mirá, y justificás con el GPS que corrió menos. Si el jugador sabe que corrió menos. ¿Entendés? ¿Entendés? Para mí. Y nosotros, como te digo, el profe mira todo, le da volante. Vamos a pegar un poquito más acá, que el microciclo, que el macrociclo. Hacemos lo que hacen todos. Después, yo no le doy la importancia suprema de eso. Por ahí decís, el 5 tiene el 90% de los pases bien dados. ¿A quién se la dio? Al 6. Se la dio al 6, al 2, al 4. No sirve. Arriesgá una que la rompa, que rompa línea. Entonces la perdió. Perdió 4. Pero si se daba vuelta al 10, se iba solo contra los centrales. Cuando escuchás cuerpos técnicos de 14 personas, 15, ¿te llaman la atención? Imposible. Ay, ¿eh? Sí, pero cuando se van al exterior, se llevan a 2. Cuando van a cazar a Platita, se llevan a 2 o 3. Y los otros 14 que tienen, los dejan acá. ¿Entendés? Si para mí son importantes, yo tengo un poco. Cuando me voy a dirigir a Ecuador, me llevo los 15. Pero cuando hay que repartir ahí, se hace más difícil. ¿Vas a seguir esperando a San Lorenzo o algún...? Yo voy a dirigir a San Lorenzo. ¿Vos vas a dirigir a San Lorenzo? Sí, el señor. Los muchachos te están mirando, te quiero decir, ¿eh? Ah, es un modo, Pipo es un modo. Es claro, ¿vieron? A ver, yo siempre digo, es una especie de Ruggeri, vos lo tenés acá, Pipo. Te habla normal, te gusta. A mí me encanta escucharlo, me encanta escucharlo. No, pero yo a lo que voy, Pollo. Nosotros también hacemos, tenemos el Wiscount, el Hadel, y le damos a los jugadores las cosas buenas, las cosas malas. Después hacemos grupal, hacemos por línea. Pero no es tanto, tanto, tanto. ¿El pizarrón no se usa más? Se ha dejado de... Se desusa. Las charlas se hacen con la tele y mostrando los videos del rival. Y cuando termina el primer tiempo le mostrás a alguna jugada puntual. ¿Ya sabés cuándo se aburrió el jugador? ¿Cuándo estás hablando y el jugador se aburrió? ¿Te das cuenta? Sí, y cuando llega y cuando no llega también. ¿Ah, sí? Sí, porque miran para otro lado, boludean, ya los casas. ¿Sabe el técnico donde se tiene que ir? Sí. Hay que irse. Hay veces que el mensaje no llega. Entonces vos ya te das cuenta que, aparte, pasa una cosa que nos debe pasar a todos los entrenadores. Vos fíjate que todos los entrenadores, ni bien llegan, dan un vuelco en el equipo. Pero cuando vos ya te quedás y te familiarizás con el problema, ya pasa a ser una cosa normal. Eso es parte del problema. Entonces lo tomás como que, bueno, y no tenemos la pelota porque el pollo no hace esto, el otro... No tratás de cambiarlo constantemente. Entonces ese es un error que cometemos los entrenadores o que te familiarizás y pasa a ser, y vos también pasás a ser parte del problema. Cuando llegás, es lo mismo que ponerle vos ves una pareja. Y vos le decís a tu amigo, vení, que tú, señor, no rompamos la bola, hace esto, esto, esto y esto. Vos ves en el otro y vos tenés más quilombo por ahí que él. Y yo le encontré la vuelta, ¿entendés? Qué lindo, ¿eh? O al otro le podés aconsejar como un genio, porque vos estás de afuera y estás viendo el quilombo. ¿A Ruseri cuando llega a River lo mirabas raro? A Oscar y a Gareca estuve 25 días que no los hablé a ninguno de los dos. ¿Vos estabas...? Porque venían de boca los dos. Ah, no los querías porque llegaban de boca. Sí, no. Después se reían, el flaco, un genio, y Oscar también. Todos me cargaban porque yo no los, el único que no los hablaba. ¿Vos no los querías hablar 20 días pero los saludabas? No, después sí, porque ya parecía un pavo. ¿Por qué? Porque llegaban de boca. Porque llegaban de boca. Venían de boca, claro. ¿Cómo era el bambino de técnico? El bambino para mí, que Manu te puede decir, formaba muy buenas duplas. No, capaz que el 6 no era el mejor, pero se complementaba genial con el 3 y con el 2, si no jugaba el que se complementaba mejor. Entonces formaba 2 y 4, 6 y 3, 8 y 5. Muy bien. Vos con el Beto, muy bien. ¿A vos con el Beto los pone el bambino? Sí, sí, porque yo cuando llego a San Lorenzo, me ponían por los costados, me la rebuscaba, pero no llegaba ni a un área ni al otro. Entonces daba pase, ponía así una boludez. Era gracioso el bambino de técnico, era gracioso el bambino. Ocurrente, sí. Ocurrente. Ocurrente, pero escuchá, de todos los entrenadores que tuve, el que mejor corregía en los entretiempos. Sí, muy bien. Muy, pero muy bien. En el entretiempo, una claridad extraordinaria. No, y aparte, no sé si Pipo con el tiempo, tenía mucha presencia. Uno ve el personaje de la tele, pero dentro del vestuario hablaba el bambino y era un silencio que no hablaba nadie. Sí, mucha personalidad, muy bien el bambino, sí. ¿Ariguel lo volvieron loco en River? Y Motteo llegó con la idea de cortarnos el pelo, nosotros teníamos el pelo largo. Claro. Y le costó adaptarse, pero después cuando vimos que era muy buen tipo, y lo abrazamos, y lo queríamos un montón, tanto a él, a Bonini, como a Polola y Kai. Juancito, Fune, íbamos ganando 1 a 0, gambetea a Isla, creo, pega en el palo, que era 2 a 0. Que ahí ya íbamos a la semifinal de la Copa, una cosa así, de Libertadores, me parece. Después con Racing íbamos ganando, erramos 10 contragolpes que el Pato la rompió también ese día, contra Racing, y nos termina haciendo el gol Fabri sobre la hora, y pasan ellos a la final. Y en el campeonato, que sale campeón Rosario, creo, ese año, nosotros jugábamos, los que jugábamos a veces cada tanto, empezamos a ganar bien, muy bien, muy bien, y perdemos un día, que nos hace un gol Bastia, creo que era, y Merlini, que estaba en el gimnasio de la Plata, de tiro libre, que nosotros íbamos ganando 1 a 0, erramos un penal, si no lo pasábamos a Rosario, faltando 3 partidos, 4. No tuvo suerte Timoteo, pero nos dejó unas enseñanzas espectaculares. Armar una sociedad con el Beto que era, de verdad, fuera de broma, bueno, de hecho, después fueron al fútbol chileno juntos, los querían comprar en combo. ¿Vos ya sabías lo que el Beto quería? A Japón. A Japón también. A Japón, sí. ¿Vos ya sabías lo que el Beto quería? Que el número 10 tiene que saber qué es todo lo que pasa acá atrás sin mirar. El número 10 tiene que saber lo que pasa atrás sin mirar. Para eso juega de 10. Nombrame jugadores, a ver qué hacen vos, Riquelme. Messi. Messi, Aymar. Aymar. El que nombró que sí. Vos tenés que saber lo que pasa atrás. Verón. Por eso es difícil. Verón jugaba de frente a la cancha, pero él sabía. Es muy difícil jugar de 10. Sí. Sí, nosotros le decimos que a los que juegan de 10, dásela, que se arregle, para eso juega de 10. Que resuelva. Porque vos muy poco tiempo estás sin gente atrás. Ajá. Son décimas de segundo, y más hoy, donde te desmarcás, que te la den. Para eso juega de 10. Bien. ¿Entendés? Hacé la diferencia. Para eso juega de 10. Si no, metés tipo que laburen y chao, a la miércoles. Si vos jugás de 10, dásela. Por ejemplo, nosotros llegamos a Tigre, que Montillo y Cachete no podían jugar juntos. Cachete Moral. Si son los que mejor juegan, vos como entrenador, tenés que ver cómo compensás, pero tenés que poner a los que mejor juegan, ¿entendés? Y después compensá con características de los demás, pero a esos dos los tenés que poner juntos. ¿Tenés que ser amigo afuera de la cancha, de tu socio? ¿Dentro de la cancha? O sea, si es tu socio dentro de la cancha. Yo creo que es un complemento de personalidad también. Nosotros con Beto, uno es introvertido, el otro es introvertido. Son complementos, lo que pienso yo, que no es ninguna verdad, me agarra un psicólogo, me dice, Pipo, andá para ti a tiro libre y callaste la boca. Pero para mí... Pero eran así, ¿verdad? Es un complemento de personalidad de... Si son los dos de la misma forma, chocan. Chocan. Entonces, es un complemento de personalidad. No, aparte, para contar, ellos dentro de la cancha, le mentían... Se puteaban. La pelota iba hacia afuera y le mentían a los rivales. Y nosotros ya nos dábamos cuenta. ¿Cómo le mentían a los rivales? Claro, por ahí yo quería que Beto vaya, a espalda del dos. Entonces, me le arrimaba a Beto y le decía, cagón de mierda, picada, venía a buscarla, no piqué más. Y el pastelito del defensor escuchaba. Y no solo lo escuchaba. Y después, Beto hacía así, cuando hacía así venía, chao. Qué animal, qué linda dupla. Qué bien jugaba, me encantaba esa dupla de San Lorenzo. No, pero Beto lo tenían como tosco. Ah, Beto era... Lo que le tirabas a Beto... Lo bajabas. Lo parabas. No, y no le rebotaba. Hacía así y te la dejaba siempre limpita la pelota. Beto fue uno de los mejores para mí. Tuvo la mala suerte que estaba Bati en su esplendor. Pero si no, Beto, aparte, pateaba penales, cabeza, zurda, derecha. Ahora, los tirolibres vos. ¿Se puede aprender a patear tirolibres? A tres kilómetros lo dejaba Beto en los tirolibres. ¿Se puede aprender a patear tirolibres? Del borde del área es automatización. No es difícil. Del borde del área. Del borde del área. La media luna, ponele, tres metros, dos metros. ¿Escuchaste, Leto? De ahí... Después, antes de irnos, Roberto no sabe patear tirolibres. No, no, no. No, no importa. Después, después. Yo lo que te digo es que... Te lo metí, ¿eh? Casi todos los jugadores, ¿qué hacen? Viste que pisan y van para... ¿Cómo haces para pisar otra vez los mismos lugares que pisan? Haz eso, Romero, ¿haz eso, no, Ángel Romero? No pisa y... Sí, todo sanata. Todo sanata eso. Vos tenés que poner ahí y la pelota tiene... Hay cuatro. Me encanta. Tiene que pasar arriba del tercero. Y después, la comba pasa un... Te la lleva un metro sesenta, un metro setenta para acá. No, para acá. Y vos decís, arriba del tercero. Le metés arriba del tercero, arriba del tercero. Lo que pasa es que Pipo no pateaba con empeine. Así hizo el gol Messi. Pipo pateaba con esta parte que era re difícil. Con la parte de adentro. Pará, hay un video de Pipo explicando. Me gusta, hay muchos pibes que están mirando el programa. Muchos pibes que no están jugando, que no están entrenando. A mí me mata que el Babi Fútbol no compita, ¿eh? Me mata porque ya creo que puede empezar a competir con protocolos. El Babi Fútbol es el jardín de infantes en el fútbol, el Babi. Y me da mucha lástima. Pero miren este video de Pipo enseñando a patear tiro libre. Dámelo. Mirá, el gol vale solamente si la pelota entra directamente o con un solo pique. Y tenés un minuto para hacer todo el recorrido. Seguime. Así de fácil te vas a mar del plato. De acá, volás a Río de Janeiro. De acá, viajás a Miami. De acá, ganás un viaje a Campeón. Este es un regalo. Viajás a Bariloche. Con esta, viajás donde vos quieras. Son 100.000. En Haigá. Con esta, viajás a la ladera. Vete a lajalá. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo tiro la comba así, donde vos le apuntás un metro y pico allá, no alcanza, le cae atrás de la mano izquierda, no alcanza a llegar. ¿Con cuántas años debutaste en primera, Pipo? A mí me llevan de muy chico, 15, 16 a la primera, al tapón gordillo, a mí, al negrito alegre, que eran dos años más grandes que yo. Y justo me agarra el patiti y estoy un año y pico sin jugar a pelota, que no me curaba, no me curaba, que se yo. Y después vuelvo y debuto, nosotros jugamos en un lío que hubo un paro, jugamos ahí todos los juveniles. ¿Con la 10? No, yo jugaba de 5. ¿Cinco jugaba? A mí me gustaba jugar de 5. ¿A vos te gustabas jugar de 5? Y pues no me marcaba nadie ahí, aparte al 9 le hacía caño al 9, porque no temaba. ¿Te gustaba jugar? Sí, aparte de ahí podés dar muchos pases de gol. ¿Vos te acordás la primera vez que cobraste? Sí. Sí. No, re lindo. Yo como agarraba la plata así, se la llevaba mi mamá. Mi mamá la guardaba en el ropero. ¿En el ropero? Sí. Y a mí no me tocaba ni un peso de nada. De los rabas. Yo me enojaba con mi mamá. Porque yo quería que compre las cosas de mi casa, ¿entendés? Nada. Mi mamá en ese momento trabajaba, ella limpiaba. Le dije, no trabajas más, chau. ¿Limpiaba casas? Sí. ¿Tenías papá, Pipo? Sí. Mi viejo un fenómeno. ¿Qué hacía? Mi viejo trabajó en el correo y después trabajó en Segba. En Segba. Que es en hora, hora. Sí, la luz. Sí, trabajó ahí bien. Bien. Juega muy bien a la pelota. Vago, atorrante, no llegó a jugar, pero todos me dicen que era un crack. ¿Y tu mamá te juntaba la platita, la platita, la platita, la platita, hasta que un día...? No, sí, lo primero hice y le compré la casa a ellos yo. Ah, ¿ellos alquilaban? No, 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 teníamos la casa al lado de la casa de mi abuela. Sí. Y le compré la casa para ellos. Y después, bueno, después ya hice mi vida. Porque alguna vez vino McAllister un día acá y ahí me quedó, me dice, el jugador de fútbol tiene que aprender a administrarse. Porque el día de mañana se acabó el fútbol, se acabó y el jugador tiene que saber qué es un cheque, cómo se hace una transferencia, cómo invertir. A nosotros no nos gusta hacer nada, pollo. Nada. Yo te compro el auto a vos y yo quiero que me lo lleves a la puerta de mi casa ni miro los papeles. 0-8, no querés firmar nada. Nada, no quiero ir a ningún lado. La tarjeta azul también. No quiero hacer un trámite en el banco, no quiero hacer nada. No me gusta hacer nada. El jugador, el 90% es así. Y los que venden autos lo hacen bien, te dan el filo, te lo traigo todo y te dejan ahí. Y te cobra un poquito más caro. A ver, que es bueno, porque el futbolista, porque en un momento tienen todo servido. Tienen tipo que dice, ¿qué querés un coche? Te ponen el coche en el entrenamiento y sale 10 veces más caro. Y si no te dicen, llévalo, no lo compres, llévalo y probalo. Y vos tenés un Fiat 600 y te traes un BM. O te subís al BM y no te querés bajar. Los que venden el coche. Dormís, claro. ¿No lo compré, probalo. ¿Cómo te bajás? Pero dice, Cabezón también decía, los jugadores de fútbol somos muy... de que si está la moda del perfume, vamos con el perfume. Si está la moda de la campera de cuero, vamos todos con la campera de cuero. Y llegaban esos al entrenamiento. Sí, pero ponés, ¿qué es lo que veo yo ahora? Eso hizo que le quite personalidad a los jugadores. Hoy se cortan el pelo todo igual, se deja la barbita todo igual, se cortan el pelo, usan lo mismo. No. Vos antes veías el de pelo largo y decías, aquel es Luque, de bigote. Tenía bigote, Luque. Sí, es verdad. Porque el otro, cada uno tenía su personalidad. Su estilo. Su look, su corte, su look, cada uno tenía su personalidad. Y hoy no, son todos iguales, todos con la rayita. Un tiempo se usa rayita, el otro las tres rayitas. Que no sé si está bien o está mal. Pero yo lo relaciono, cuando yo lo escucho a Oscar, le pego un cachetazo, ya no se pega más cachetazo. Y Oscar todos los golpes. Ya no hay más eso, ¿entendés? Que no, que lo tenés que agarrar. No, los pibes son diferentes. ¿Por qué? Tienen más información, están más preparados. Están más preparados que nosotros. Oscar quiere hacer reuniones. Hay que hacer reuniones. No, no se hace más. ¿Están más preparados? ¿Están más preparados? Sí, están más preparados. Vos lo ves en los candeles que tenés vos, que están más preparados los chicos. Sí, tienen mayor información que nosotros. Pero por los celulares. A los otros, ¿qué nos hacían? Hacelo por tu mamá, tu papá. Y vos salías y yo te decía, está bien, pará. Yo lo hago por mi mamá. ¿Pero por qué lo hago? Dame las explicaciones que estás bien. Antes era más con las fibras. Ahora no. Ahora a los dos segundos te sacan si sos un mentiroso, si sanateás, si sabés. Si cambiaste el coche, si no lo cambiaste. Sí, o si caés con un auto todo roto, hizo el entrenador. Ah, ¿sí? Sí. Y Pipo me hizo cambiar el auto a mí. ¿Cómo te hizo cambiar? Ahora me vas a contar cuándo este... ¿Lo agarraste pesándose una vez? No. Antes de Olimpo. Antes de Olimpo, en la cancha auxiliar allá de Lanús. ¿Qué pasó? Nada, le hacía trampa al tanque, le hacía trampa al profe. ¿Cómo le hacía trampa? El tanque llegaba temprano y le decía, ya me pesé, profe, y le cantaba... Una gamba. Tremelo. 70, ¿no? 70. El pantaloncito, lo miro así, me acuerdo hasta estaba en el primer loco, en el primer loco de este lado. Sí. Y lo miro, el pantaloncito era una calza. Y le digo, vení, tanque. Aparte, no me dijiste para qué me llevaste. Andá. Hicimos mil kilómetros para pesarme. Me dijo, vení, tenemos que hablar. Y me llevó desde la cancha auxiliar hasta el vestuario y me hizo pesar. Para afuera. Y bueno, y pesate. La explotó. ¿Cuánto había robado? La explotó. No me acuerdo. Y le digo, ¿por qué? Le digo, ¿para qué? Porque uno lo que quiere es el rédito de que estén bien, que se cuiden. Porque todos pensamos mañana. Mañana pasó. Hoy tiene que ser. ¿Entendés? Empezá a prepararte hoy. Empezá a estudiar hoy. Empezá a alimentarte bien hoy. Porque todos creemos que la carrera nos va a durar toda la vida. No regalés tiempo. Saviola tenía 16, 17 años y parecía un pibe de 40. Que a mí me parece con este pibito Almada. Ale. Almada por ahí porque es Mada Torrante. Pero fue y pateó en la cancha de Rive en un penal. Así que se la chanfleó. Claro. Es maduro. ¿Entendés? Porque cuando querés... Vos me decís, Pipo, ¿cuánto haces dejarte de jugar? Cuando miro que hace 20 y pico de años dejé de jugar a la pelota, hasta me da vergüenza. ¿Entendés? Se me pasó rapidísimo. No te das cuenta. No te das cuenta cómo se te pasa. Entonces se te pasan 15 años de jugar a la pelota, que es lo más lindo del mundo, en el cual ganás los años del medio, ganás buena guita. Ahora ganan mucho más y está bien y merecido. O sea, no ganás mucho ni de entrada ni al final, en el medio. Lo normal. Salgamos de la normalidad de los chicos que son crack, que le dan fortuna y bien merecido la tiene y a mí me alegra. Una vez dice... Yo veo muchos parecidos. Dice, al jugar de fútbol lo quieren enganchar todo para los negocios y por lo general al jugar de fútbol cuando se mete en un negocio la pifia. Sí, porque en todo negocio tenés que estar. Si no estás, te comen crudo. Salvo y perdés. Familiares, amigos, cuñado, tío. Perdés todo porque se piensan que uno tiene la vaca atada, ¿entendés? ¿Quién gritó de garrón? Y un día termina. Claro, sí. Y como que por ahí plata de ahora. Son tres millones de pesos, loco. Pero vos olvidate, yo estoy acá en la Argentina, no estoy en Europa. Como que los demás le restan importancia a la plata. ¿Creen que la ganás fácil? Sí, pero a la tuya le restan importancia. ¿Los representantes sirvieron en su momento? Sí. Pero por lo que contás vos, ¿no? Por suponer, yo hablo por mí. Yo ni loco le diría a un dirigente, yo pateo, yo le doy 10 pases al 9, o te hago vender al 8, o te hago vender... Ni loco por... En cambio, un representante puede ir y le puede decir... Escuchame, te vendió al 9, al 8, al 7, al 2, al que sea. Me escriben muchos futbolistas, uno es el loco Fioreto, dice, decide cuando lo que hiciste hacer era adelgazar a Cristian en Lanús, ¿qué te comía, ensalada? No, en Rive, en Rive. En Rive. ¿Te comía ensalada? Vino y me dijo, no, pero come ensalada. Se comía una quinta cada vez que... No bajaba el tanque. Lo que pasa es que la mamá cocinaba encima. Recién dijo una cosa, Manu, uno de los pibes más buenos y nobles que yo conocí. No importa que yo fui el entrenador de él. De jugadores y unas condiciones para jugar a pelota. Entró con nosotros, fuimos con Lanú a la cancha argentino. ¿A verdad? Sí. Era una... El tanque era impresionante. El tanque tendría que haber llegado 10 veces más de lo que llegó. 10 veces más. ¿Te das cuenta jugando hoy? Hoy en día. Cuando jugamos entre nosotros. No le cuesta, no le cuesta, no le costaba nada. Entonces, a vos como entrenador te da... Porque vos pasás a ser el padre del jugador. Vos pasás a ser el padre del jugador. Sí. Y vos lo tenés que cuidar y lo tenés que educar. Y tenés que hacerle ver las cosas, hacerle entender que se termina pronto. Entonces te agarra desesperación. Vos lo mandaste... Él te mandó de pretemporada cuando... Concejo. Fátan Díl, Concejo. Fátan Díl. No, qué manera de correr. ¿Y cómo volviste ahí? No, bien. Estaba bien. Estaba bien. Él era cuidarse nada más, ¿entendés? Donde él se cuidaba un poco con la comida... Pero no tenías que coser como los sapos, la voz. Encima la mamá hace unos ravioles terribles. Un día llegó al plantel de River a comer ravioles. Sí, iba, iba, iba. Una locura. Es una buena gente. Cristian, buena gente y le va a ir muy bien. Yo creo que lo mejor que tenía Pipo, hablando de ser padre de los jugadores, él estaba rodeado con uno, tanto como el Chapa, con Cacho, que era imposible, digamos, fallarle a ustedes. Porque yo no creo que si hay gente como usted a la hora de trabajar, encima, tener eso con el jugador, que hoy no existe. Yo creo que ojalá se le dé la oportunidad a San Lorenzo porque yo creo que San Lorenzo se están perdiendo algo importante. Porque ellos le llegan al jugador y no todos los técnicos le llegan al jugador. ¿Sabes lo importante que es eso? Cuando vos le llegas al técnico, te llega a te tirar de cabeza. Eso vale oro. Tanto Cacho como el Chapa. Nosotros creemos que somos compañeros de trabajo con diferentes funciones. Yo tengo que analizar, pensar y hacer que las cosas vos las hagas por convencimiento, no por imposición. Las cosas por imposición duran re poquitito. Y nosotros queremos y creemos en eso, en que vos vengas contento a entrenar. No como decir, otra vez tengo que ir allá, no aguanto más la cara de culo. Yo te voy a sacar a vos. ¿Y por qué tengo que poner cara mala o no saludarte? Te trato igual, pero no jugaste bien afuera y que juegue el otro. Es simple, ¿entendés? Como muchas veces dicen que hay que tratar mejor a los suplentes que los titulares. ¿Por qué? A todos iguales. La única diferencia es que hay 11 que van ahí y 7 que van al banco. En el momento ese es la diferencia. Después no hay diferencia. Yo no, cuando digo yo, el cuerpo técnico mío, ¿no? Nosotros tenemos buena relación con los pibes. Que no le tocamos la cola ni permitimos que nos toquen la cola. Ahora nunca vamos a traicionar a un pibe porque nosotros ya somos así. Una vez Manu me dijo una de las cosas, me hizo una nota en una cancha, no me acuerdo en qué cancha era. Tigre. La cancha de Tigre, la vez anterior que estuvimos. Que me hizo emocionar. Dice, a mí me encantaría ser amigo como son ustedes. Nosotros somos amigos, amigo, amigo. Cuerpo técnico. Amigo de verdad. ¿Vos? ¿Tacho? Sí. ¿Y Gustavo? Después tenemos el profe también. Son amigos. El profe Somoza y Marcelo Villaseña. Nosotros somos amigos. Son un cuerpo técnico amigo. Amigo. Y amigo no quiere decir que somos los tres completamente diferentes. Y ellos por ahí me dicen, Pipo, esto yo no pienso así. Pensamos diferente en cualquier cantidad de cosas. Pero somos amigos nosotros. O sea que yo eso lo viví, lo que dice Pipo. Y hay otro verso en el fútbol que al jugador de fútbol no le gusta la concentración. Y nosotros la pasábamos. Teníamos ganas de... A veces el Bambino decía, o el profe Castelli, no me acuerdo que el técnico decía, vamos a concentrar un día antes. Y nosotros nos mirábamos diciendo, bien. Bien. Porque nos gustaba, nos quedábamos a comer. ¿Era el conquistador o el regente? No, no, en el club nosotros fuimos a regente. Estaban al lado. Regente, regente y conquistador. Ahí concentramos en el club. Y nosotros queríamos concentrar. Y era la mesa donde estaba, justo estaba Pipo, Gustavo, Cacho. Y yo era el más chiquito. Nosotros me sentaban en esa mesa. Nos sentamos, lo volvíamos locos. A Manu lo cargamos. Pero yo escuchaba, yo me quedaba escuchando y obviamente nos quedamos después, como terminábamos de comer a las 10, nos quedamos 11 y media, que creo que el técnico es el equipo, era el coco que a veces nos decía. Ahí nos desarmó Daniel. Mirá qué equipo. Porque, escuchá, ahí le habíamos hecho cuatro a Boca. Le habíamos un baile a Boca, a Boquita tuyo, le dimos un baile. Dos tuyos, dos de Pipo, dos de Paula. Después, escuchá, le habíamos hecho cuatro o cinco a Huracán. Sí, señor. Le hicimos tres o cuatro a Español. Sí, señor. A Banfield también le ganamos. No, veníamos muy bien. Y Daniel nos llevó a la Quiaca. No, 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 no. Pará, hay mucha gente mirándonos. Hay un video de Paulo Silas, hablando de ese partido. Dámelo. Hola, muchachos. Un beso muy grande a todos. Acá Paulo, desde Brasil. Así que, bien. Sé que van a estar recibiendo a Pipo Gorosito ahí. Pipo, un beso grande, mi querido. Te quiero mucho. Bueno, recordar el tiempo que pasamos juntos ahí en el club. Y principalmente, ¿no? Aquellos dos partidos, uno con Huracán, que hicimos un partidazo juntos. Y ese de Boca, bueno, que ganamos cuatro a cero. Hiciste dos goles vos y dos goles yo. Y así que, bueno, siempre te estoy siguiendo. Ahora como de té y también con los muchachos del club. Un beso grande. Un beso, muchachos. Vamos. Espero que estemos juntos pronto, Pipo. ¿Eh? Un beso. Chao. Paulito, como pibe, compañero en la habitación de Manu. Sí, señor. Diez. Un genio. Diez. Si como jugador era once, es cien de persona. Yo llego a, como se llama, San Lorenzo. Y viste, empiezan todos, ¿quién va a usar la diez? Vino Pablo. La camiseta es tuya. Que otro por celo. ¿Con cuál jugó Silas al final? Con ocho. Con la ocho. Con ocho. No, y aparte, ¿qué pibe, Pablo? Extraordinario. Extraordinario. Muchacho, estaba con Manu. Estaba con Manu. ¿Y a qué equipo? Pará, y ese... ¿Te acuerdas de este equipo, Robert, vos? ¿O no? No. Escuchá. ¿La estás pasando mal? Partirolo le hicimos. ¿Te dijiste que íbamos a traer a Gorocito? Yo también te ganaba en la cancha de Boca. ¿Cómo? No, no. Cuatro le hicimos. Cuatro. ¿Ese equipo? A Boca. Pero eso fue en la cancha. No, eso fue en la cancha de Boca, vos perdiste también. No acuerdo. No, no. En la cancha de Boca vos perdiste. No, no, no. Si alguna vez nos ganaba. Ah, bueno. Es fuerte. Es fuerte. Cuando se agarran, sí. Ese equipo era tremendo. A ver. Ese equipo era impresionante. Tenemos un mensaje de un futbolista que dirigió a Pipo Gorocito. Tenemos de Walter. Mirá, que te agradece por algo particular. Dámelo. Hola, Pipo. ¿Cómo andás? Bueno, me enteré que estás ahí en el programa, así que te quiero mandar un gran abrazo. Sabés que te admiro mucho y todo lo que me ayudaste cuando era chico. Como te lo digo siempre, fuiste el primero que me ayudó a subir mi primer salario, que por suerte era muy bajo. Te mando un gran abrazo y espero que estés bien. A ver cuando empeces a dirigir en algún lado, así empezamos a seguir de nuevo a la Piponeta. Un gran abrazo. La Piponeta. Qué linda que sea. No, y que uno como jugador, Manu te puede decir, uno tiene que ir y hablar con los dirigentes para que le aumenten al 4, al 3. Uno tiene que tomar el protagonismo. Por eso después te chocás con los dirigentes. Por eso después te limpias. Y claro, porque no le servís, ¿entendés? Vos cuando sos jugador tenés que ir y dar la cara por los compañeros. No solo en los premios, sino en todo. Aumentarle que este, que juega re bien. Darle al otro. Hagamos una vaquita entre los compañeros y vamos a ayudar al pollo que nos llega a fin de mes. Entonces vamos a darle unos pesos. Uno de jugador tiene que hacer eso. Cuando sos técnico, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que estar del lado de los dirigentes o del lado de los jugadores? No, yo no puedo estar, me cuesta. Uno tiene que estar del lado justo, de donde corresponde. Desde la lógica, desde el lugar lógico. Que uno tiene que hablar y decir, este es tu capital. Tenelo bien, porque se te va a ir. Más que hoy todos los chicos tienen la facilidad que si no te firman contrato, a los dos años pican. Entonces tenelo bien, que este el día de mañana te va a hacer ganar un montón de plata. Entonces tratar de ser justo y a los chicos hacerle ver la realidad, lo que es. Hoy en seis meses buenos, pollo, seis meses buenos, no trabajan nunca más en su vida. Seis meses buenos. ¿Seis meses buenos? Hoy un futbolista que le va... ¿En la Argentina? Sí, de élite, en un buen equipo. A ver, te vas seis meses bien en un equipo bueno de la Argentina. ¿Pero en el exterior o en la Argentina? No, no, fuera. ¿En la Argentina? En la Argentina. En la Argentina cualquier pibe que la rompe hoy, que la rompe seis meses. Velasco. Velasco, sí, el chico independiente. La rompe seis meses. Se lo puede estar mirando, le mando un abrazo. Ahora lo querían comprar, lo otra vez leía, diez palos, doce palos. Él no va a ganar menos de dos o tres palos. Donde metió tres años, dos años, un año, tres palos, viene acá y no trabaja más. Tiene que hacer mucha cagada. Entonces el jugador tiene que tomar conciencia que es hoy, no el año que viene. Sí, a ver, Capaldo. Salzburg. Capaldo no hizo un carrero. Hoy tiene un montón de mercados. Pero Capaldo hizo mucho más mercados, claro. Capaldo hizo un carrerón, ya lo pagaron, va a jugar en Austria. Normal. Casi metió en Europa. Si lo hace bien, ya está. Claro, le tenés que pifiar mucho, ¿entendés? Ya está. Si Dios quiere, el chico ya no trabaja más. Entonces va a jugar un par de años allá, después viene a jugar a la pelota otra vez acá, a Boca o al equipo que él quiera. Y tenés que hacer cagada muy grande con la guita para que te vaya mal. Hoy los chicos tienen su agente de cuentas, le abren las cuentas, tienen mucho más acceso que nosotros. Es lo que te dije yo, por representar. Timoteo. Usted era más en el colchón. Cuando vino Timoteo, vino Timoteo, nos preguntó a nosotros quién tenía cuenta en la FIP. Era la DGI en ese momento. Nosotros ni idea. Y nos llevó un contador y vino un contador a dar una charla. Y Adrián Paenza nos vino a hablar, nos asesoró cómo abrir una cuenta, dónde abrirla. En vez de tener la plata guardada abajo del colchón. ¿Le dieron bolilla a ustedes? ¿Cómo? ¿Le dieron bolilla? Algunos sí, otros no. Vos pensá que Kai vino un día, nosotros ganábamos 42 lucas con Cacho. Cada uno de prima. ¿42? 42 mil dólares anual de prima. De prima. Y después teníamos un sueldo muy bueno. La prima se paga una vez al año. Claro. En ese momento sí. ¿Sigue existiendo hoy la prima? Sí, sí, sí. Se divide, ¿no? Se divide siempre. Pero un departamento valía 7 lucas en Recoleta. Monoambiente valía 7 lucas. 7, 12 y 17 era la escala. Un 2 ambiente valía 12 lucas y un 3 ambiente 17 lucas. O sea que nosotros con 42 lucas comprábamos 6 departamentitos. Lo que pasa que uno cabecita guardaba la plata porque pensaba que en ese momento Kai decía donde metan 4 años compran 15, 20 departamentos. Y tenía razón. Y nosotros pensábamos que íbamos a jugar hasta los 90 años. Como quería acordar se te pasó. Qué loco. Qué loco. Estoy pensando. Era otra Argentina también, ¿no? ¿O no? Era otro momento. Hoy los valores entre futbolista y propiedad. ¿Se mantiene? Sí. ¿Se mantiene? En primera división. En los equipos grandes, grandes, sí. En los otros no. ¿Se puede comprar 5 o 6 departamentos en un año? ¿De primera división? Sí. ¿De primera división? De independiente, 80, 90 lucas. Era uno de los contratos máximos. Bocha era top. Después de Bocha tiene que haber visto abajo. Y después lo que te hablaba del compañerismo, cuando nosotros nos suben a primera, venía el Beto Alonso, Pasarela, el Pato Filiol, y nos hacían una reunión y decían, no vayan a arreglar contratos, que nosotros vamos a llevar el techo alto. Claro. Una vez que llevemos el techo alto, después vengan ustedes. Claro. Y hoy ya es cada uno más individual, pero porque el mundo es así, no... Hoy un pibito juega solo, vos no necesitás. Yo en mi época necesitaba ir a golpear las manos al de al lado, ir a buscar al otro para jugar a la pelota, a la mancha, lo que vos querías, necesitabas a alguien. Hoy no se necesita. Entonces cuando Oscar les quiere dar un bife, ya pasó eso. ¿Viste que en la vereda no juega más al fútbol? No existe más. No se juega más a la pelota, ¿no? ¿En la pelota en la vereda no se juega más? Es imposible. Es imposible. ¿No se juega más en la vereda? No se juega más. No solamente la inseguridad hoy. Pero pará, jugaba árbol, árbol, casa, era el arco, árbol, casa, era el otro arco. Y lo que pasa es que se fue ampliando, hoy te tenés que ir con Urbano, más alejado para que haya campito, para que haya terreno para jugar a la pelota. Pippo, no te dijimos nada, no te quiero sacar el tema, pero digo, no nombraste al Coco Basile, vos fuiste campeón del último título argentino, fuiste vos campeón. Coco es como mi... Yo tengo una relación de respeto, aparte me hace acordar a los amigos de mi papá, Tanguero, en pocas palabras, te miraba. Con tus amigos, mirá, con el... ¿Caseíte campeón con el...? Sí, Cacho hizo los dos penales. Cacho sí ha hecho los penales, también, ¿verdad? Pero sí, Coco, un fenómeno. Yo tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores. Tuve a Don Adolfo y a Carlos Peuseles, de Pibito, y a Martín Pando, que eran... Martín nos echaba, pues nosotros nos quedábamos hasta la nochecita. Éramos como cinco que después íbamos para el lado de Tigre, que tomábamos el tren, y nos quedábamos, hasta que se hacía de noche, el utilero se recalentaba porque el tipo se tenía que ir a tomar tren. Antes de tener auto no era tan fácil tener un auto. No. Y hasta que se hacía de noche, Martín nos terminaba echando. Pero hoy los chicos tienen muchas más cosas con las cuales divertirse. Yo no sé si es malo o es bueno, ¿viste? Había un video que decía, la época de antes, tomábamos agua de la canilla. Pero si hoy le decía eso a los pibes, nosotros teníamos cuatro canales, cinco canales y por ahí uno que andaba para la miércoles, el canal dos, de la plata que hacía... ¿No se cortaba la tele a la mañana? Y hoy los pibes te dicen, es como que le... La prehistoria. Que le habla claro. Habla del neutro. ¿Cuántos decís? ¿Es mejor? Qué sé yo. ¿Cuántos hijos te nos pipó? Yo tengo cuatro chicos grandes en mi primer matrimonio. Agostina, Estefanía, Ornella y Tobías. Y tengo dos del segundo, Coco y Lara. 15, 16. Tenés un mensaje. Dámelo. Hola, papi. Bueno, decirte que estoy súper orgullosa de vos, de todos los valores que nos inculcaste siempre. Acá con tus nietos te mandamos un súper beso gigante y decirte que te amamos mucho. Y esperamos verte prontito otra vez. Te amamos, pa. Chau. Chau. Hola, bueno, buenas noches a todos. Soy... 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 Nada, agradecido. Orgulloso. Son algunas de las cosas que por ahí representan lo que siento por vos, pa. Y contento de tenerte, más allá del gran profesional que sos. Buena persona, sencillo, humilde, valores, respeto, cosas que nos enseñaste, nos inculcó hasta los seis. Y que, como te dije una vez, me encantaría poder enseñarle la mitad de lo que nos enseñaste a nosotros a mis hijos, el día que los tenga. Un abrazo grande. Bueno, pa, nada. Mandarte un saludo grande. Decirte que estamos muy orgullosos de vos y que te queremos mucho. Hola, pastel. Te amo mucho. Y además te admiro por cómo sos un grupo, pa, y por tus valores. Hola, pa, ¿cómo estás? Bueno, hago este video, ya que siempre, viste, vos me decís que no soy cariñosa, que no nada. Bueno, hay veces que vos también sos muy intenso. Pero bueno, nada, te quiero mucho que tengas un excelente programa, que te vaya bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por hacerme hincha de estos colores. Aunque bueno, no son estos colores. Son azul y rojo, pero bueno, nada, eso. Te quiero mucho y gracias por todo. Falta Stefi. Sí, bueno, el orgullo de uno ser buen padre. Bueno, que sé bueno. Sí, soy maricón, lloro. Está bien, pero además, el futbolista, yo sé que el futbolista hay un tiempo que... Y soy duro con ellos, ¿eh? ¿Sos duro? Duro, no, duro. Yo tuve la suerte, que siempre cuento lo mismo, después me cargan. A mí nunca me pegaron. Y mi papá me miraba y yo me ponía a llorar. Nunca me gritó, nunca me pegó, no levantó nunca la voz. A mí no me pegó ni... Nosotros somos dos hermanos, ni mi mamá ni mi papá, ninguno de los dos me pegaron. Mi hijo me decía, mirá que de acá se ahogaron cualquier cantidad en el río. Yo me voy a trabajar con tu mamá, quiero ir tranquilo, no te vas al río. ¿Escuchaste? Sí. A mis amigos los mataban a palo, se iban al río. Yo no me iba al río. Y yo a mis hijos los crío igual. ¿Entendés? Los sirvo. Hay una fiesta. Empiezan todos los más grandes, los más chicos. Y vienen todos acá. ¿Entendés? Yo los crío como me criaron a mí, igual. Quiero a mis hijos como todos los queremos a los hijos, pero tienen que ser buena gente, tienen que... Si están equivocados o... Con horne, no me hablé como casi dos meses. Ah, ¿por algo no te gustó? Le había errado. Y bueno, le dije, el día que te arrepienta, vení y me llama. Me la pasaba llorando, yo soy re maricón. ¿Y está el periodo? Cuando me llamó y me dijo, pa... Fuimos, nos juntamos, estoy arrepentida. ¿De verdad? Lo sentí que... Sí. Chao. Ya está. Un beso. Pero uno le tiene que marcar el camino a los pibes, ¿entendés? No... No me gustan los pendejos mal educados a mí. No lo... No lo aguanto, ¿entendés? Pedir permiso. Hasta luego. Buen provecho. Gracias. Son principios básicos. Como que parece que uno es un dictador porque le decís, nosotros vamos a comer y a donde vamos los mozos, se pueden decir todo. Mis hijos a todos, ¿les sirven 20 veces? Muchas gracias. ¿Qué es lo que uno... Y para mí es... Vos me decís, no, pero no es tanto. Es el inicio de todas las otras cagadas que puedan llegar a hacer. ¿Entendés? Pedir permiso. Hasta luego. Hasta luego. Buen provecho. No es algo de química o clavar al ángulo. Es decir, buen provecho. Hasta luego. Sé buen hijo. Sé cariñoso. Sé respetuoso. Y como que... Que es una boludez. No te estoy diciendo algo tan difícil, ¿entendés? Y bueno, yo los tengo cortitos. ¿Cómo es el chiflito? Escuchá, cancha llena. Sí. Mi viejo... Sí, ¿qué era? Cancha llena de huracán. Nosotros hacíamos de local en huracán. Sí. Y yo estaba nervioso a ver si mi viejo llegaba. Y yo griterío. Así. Pensaba... Lo veía que estaba en la cancha. Chao, ya está. ¿Estás con San Lorenzo en la cancha? Sí. ¿Sabés cómo se escucha ese silbidito? No tengo una idea cómo se escucha. Ahora aparecen los hijos de Pipo acá. Aparecen los pibes. Ahora aparecen los pibes. Sí. ¿Qué querás? No, sí, sí. Muy bien. Me encanta lo que dice. Muy bien. Preguntale si alguna vez perdí un partido de fútbol técnico, los tres. Con Cacho y Chapa. Imposible. No, ahora nos ganan porque Cacho y Chapa están hechos mierda. Imposible. Qué lindo lo que contás. De verdad, Oscar tiene muchas cosas así que a mí me gustan. Pero... Lo otro depende... Ser buen amigo. El que es buen amigo es buen hijo, buen padre, buen amigo. Hay que ser buen amigo. Yo a mis hijos les digo, tengan amigos, jueguense la vida por sus amigos. Vayan, el que esté mal, ni los llame. Anda y te quedás sentado ahí en un costadito. Que mire así y sepa que vos estás ahí. Pipo, si un amigo se equivoca, sos duro, le permitís una charla de disculpas. ¿Cómo sos con el amigo que se equivoca? Yo no le fallaría a un amigo, ni loco. Y si te falla, ¿qué haces? Me lastima en el alma porque no... Pero le dejás de prestar atención, habla más con él. Y soy capaz de no hablarle más. Ah, sos rencoroso. No rencoroso. No... Yo no le haría algo a un amigo ni loco. Le perdoné la traición, entonces. No rencoroso. Como me brindo tanto, si me fallan, me lastima tanto. O sea, que Boreli... Le cuesto. Que Boreli o que... Imposible que me hagan algo. Ah. Los amigos de mi barrio, imposible que me hagan algo. Porque yo ni loco les haría nada. Ni loco. Como que son valores de barrio, de... Son valores que vos despibitos los mamás, ¿entendés? Yo los miraba a mi papá... Y como caminando, mi viejo jugaba a la pelota en todos lados, ¿viste? Todas las villas, en todos lados. Entonces todo... Chao, Goro. Chao, Nero. Chao. Y yo le decía a mi papá, ¿viste? Te conocen todos. ¿O qué? Le digo, ¿son todos amigos tuyos? No, dice. Amigos son pocos. Yo decía, este es un renegado de mierda, ¿entendés, mi viejo? Porque, digo, lo conocen. Se saluda con todo. Lo conocen todos. ¿Y no tiene tanto amigo? Y no tiene tanto amigo. Decía... Mi viejo me decía, y a medida que venís más grande, cada vez te quedan menos. ¿Cómo? Explícame eso. Que a medida que vas creciendo... A medida que vas creciendo, el grupo de amigos se va haciendo más... Más chico. Porque hay amigos del campeón que se van quedando. No, amigos del campeón. Yo, gracias a Dios, siempre tuve los pies... Yo sigo yendo al club de mi barrio a tomar un ferné con coca, a jugar a un chorizo, a la básica, un tute. Yo sigo haciendo la vida... Ya, vos seguís siendo. Igual. ¿Entendés? El tute te voy a agarrar. Jugamos por la quiniela, que es 20 pesos, 15 pesos. Que levanta el titi, que es mi compadre. ¿No lo levantes? Lo meten en cara. Ya, lo meten en cara. Te dije que levantan... Pero, ¿entendés? Es cosa... Yo sigo lo mismo. Sigo teniendo la vida de... Y después, como digo siempre, me gusta ir a comer a Puerto Madero, me gusta tomar un buen champán, un buen vino, pero yo voy ahí, tomo un ferné con mis amigos, como... Nada, uno más. Tuve el culo de jugar a la pelota y que medianamente no hice locura, entonces me la puedo rebuscar medianamente bien, ¿entendés? No... Pero yo con mi papá, yo decía, no le voy a fallar, mi papá me mata. Y nunca me pegó el tipo. Y mis hijos piensan lo mismo. Yo ni loco, no les levanté la mano nunca. ¿Entendés? Pero no fallarle a tu papá, a tu amigo, es un deber. Sí, ser leal a tu viejo. Ser leal a tu... Si yo hoy estaría con mi papá, que uno cuando es pibe no le da bola, te va a jugar a la pelota, te va al baile, querés las pibas, ¿viste? Uno anda a un ritmo que no le da bola a tu viejo. Sí. Yo le... Vos me decís, ¿qué haría? Hubiese preguntado a mi papá y a mi mamá, son felices, fueron felices. No tengo idea, ¿entendés? ¿Los perdiste hace mucho? Sí. Murió... Mi papá se jubiló y murió 59, re joven. Y mi mamá a los 52. Yo era chico, tenía 27. Tenía 27 y cuando falleció mi papá, tenía 25, 26. ¿Estabas a cabo o estabas jugando afuera? Cuando falleció mi papá, él le agarró un cáncer en la garganta y cuando llegué falleció. Ya había fallecido, mi mamá me dijo, vení que el papi está mal y cuando tomé la... Happel, el que salió subcampeón acá con... No me quería dejar venir, yo estaba en Austria. El Chame, pero yo me voy. ¿El Tirol? Sí, me vine a ver a mi papá y falleció a la noche. Y me pasó una cosa re loco. Yo tenía Agostina, la más grande. Antes los aviones tenían descanso, que la gente fumaba, yo no fumé nunca en mi vida. Y cuando falleció mi papá, yo tenía agua a UPA, cuando falleció mi papá me agarró nervios a mí. Yo ni idea, yo venía arriba del avión. Pero sentiste que algo te pasó. Como que me agarró cosas así. Y después me dijeron, era una menos cinco de la mañana. Ahí falleció, justito falleció. ¿Y te quedaste con ganas de decirle cosas, de preguntarle cosas? Sí, sí. Sí, porque uno es corto con los sentimientos a veces. ¿Entendés? Le hubiese dicho que... ¿Qué? ¿Estuviste contento con mami? ¿No estuviste contento? ¿Te la bancaste por mí? ¿Y a mi mamá también? ¿Te la bancaste por la familia? ¿Fuiste contento con mami? Que mi viejo vivió, viste, mucho. Bien, laburaba como un negro, pero era salidor el hombre. Ahora, ustedes hay un tiempo, las todo no se puede, pero que dejan de vivir acá. Vos te fuiste a Austria, ¿no? Yo viví en total como 10 años, 12, fuera del país. Chile, Japón. ¿Esos años no se recuperan? No lo recuperaba, no. No lo recuperaba. Y más como es uno, ¿entendés? Yo me voy con mis amigos al campo y los llevo, cocino. Eso no lo recuperás más. Entonces, como que después, grande, empezaba a poner... Perdón. En la balanza las cosas, ¿viste? Decís, si a mí lo que me hace feliz... Está bien, más o menos estoy acomodadito, pero no me hace feliz. Un ferné en el club son 200 pesos, 150 pesos. No sé cuánto tengo. ¿Dónde pondrías el reloj de tu vida? ¿Dónde lo dejas? ¿En cuántos años? ¿Cuándo tenías 40? ¿Cuándo tenías 50? ¿Ahora? ¿Cuándo jugabas? En su momento, nosotros recontra pobre. Piso de tierra, baño allá atrás. Muy pobre, bomba. Feliz. Todo el día en la calle. Jugaba la pelota todo el día. Estaba todo el día en la calle. Frente de mi casa un campito. Todo el día en la calle. Recontra feliz. Y en cada etapa fui... La vivía full. La mejora. Todo. La otra vez le contaba a mis hijos. Yo dormía con mi abuela. En la cama de mi abuela, porque en la habitación de mi papá no podíamos dormir. Yo quería tener relaciones, algo. Claro, vos querías. Me empezaron los gritos y yo estaba dormiendo. Sí, claro. Entonces yo dormía en la cama, en la casa de al lado con mi abuela, en la cama con mi abuela. Y les contaba a mis hijos, mi abuela ponía en el horno a leña, en una cocina de leña tenía, un ladrillo. Y lo envolvía con un trapo y esa... Mirá la pobreza que tenía. Y esa era la bolsita de agua caliente. Para calentarse, claro. Y salían cada sabañones que te rascaban los dedos y te rascaban así con un pierno, ¿entendés? Qué barro. Pero escuchá, y era re feliz, pero porque no conocía nada. Porque todos los de mi barrio éramos igual y todos mis familiares eran todos igual. Y cada etapa que fui pasando de la vida, la disfruté cuando era pibe. Después, en un momento me enojaba con mi papá porque me decía a la una acá en casa. Papi, me voy a bailar. A la una... Y yo tenía que tomar el colectivo para venir de mi casa. Tenía que salir a dos. Era de temprano. Y antes los boliches, baile, nosotros decíamos baile, arrancaban a las diez y media de la noche, once, hasta las cuatro de la mañana. Y a la una empezaban los lentos. Que vos ahí casabas. Algo. Y a esa hora te tenías que volver. Yo me tenía que volver. Si le podía dar un sartenazo, a mi papá le daba un sartenazo. Pero escuchá, me decía, ¿vos querés jugar a la pelota? ¿Querés ir a laburar? Quedá hasta a las cinco. ¿Querés jugar a la pelota? Y como sabía, yo era un enfermo de jugar a la pelota, un enfermo, un pibito enfermo. Pero también la disfruté, lo único que después llegaba a la esquina con los pibes, y estuvo Pepita, sí, vino, y vos te querías matar, ¿entendés? Porque era tuya, Pepita. Perdía, perdía. No, no perdía. No, ventaja, no, ventaja. Qué lindo, que sí, me encanta escuchar a Pepita. ¿Sabés qué es lo que cuenta él? Mientras Pepita va contando, yo me acuerdo de todas las cosas que hablábamos de nosotros, y lo que él dice de disfrutar de la mezcla entre lo serio del momento del juego, pero dos minutos antes podíamos estar riendo o no, y empezaba el partido, y era una seriedad total. Nosotros para salir cuando salíamos la manga, a mí me gustaba salir tercero o cuarto, no me acuerdo. Para salir a la cancha, ya salíamos, viste que ya diste la zurra, ya estás nervioso. La arenga. La arenga, todo, y él y Zapata, o él, y me ponían adelante, me empujaban y no me dejaban salir, entonces salíamos, salía todo el equipo y nosotros tres gritándonos, ellos dos riéndose, como la travesura, y yo puteándolo, como diciéndolo, déjenme salir donde quiero salir, que es mi cábala, no se metan conmigo. Inmediatamente, dos minutos después, empezaba el partido y seriedad total a matar o morir. Y nosotros ahora, para mí fue un orgullo que Cristian Baceda nos haya elegido como su primer cuerpo técnico que él lleva al exterior, y Cristian también, él nos veía que nosotros nos estamos riendo, pip, se terminó, a trabajar, chao, ya está, pip, otra vez, buena relación, si está con cara de culo no te hace ganar, ¿entendés? No, hay que trabajar y tomar todos los recaudos y todo, y nosotros trabajamos en diez equipos, si seríamos unos mentirosos, ya no hubiese dado un morón en el culo hace, y no te contrata nadie, nosotros trabajamos en diez equipos diferentes, viste que se habla mucho, se puede trabajar, vos sabés de argentino y el equipo que después con mucha sapiencia de Vichy, el equipo sabía jugar con líneas de tres, líneas de cuatro, líneas de cinco, en Lanús también, exactamente lo mismo, tanque, jugábamos con tres, jugábamos con cuatro, jugaba Giuda, Romero, Riboneto, Velasque, Jugábamos con dos, jugábamos con cuatro, tu tigre campeón fue sensacional, es trabajo, pero ese equipo que dice Pipo de Lanús, jugaba bien, y con todos, jugadores inferiores, me acuerdo el día que yo no jugué por lo del peso, le ganaron siete a uno a Olimpo, debutó, creo que nueve jugadores, jugaba bien el jugador, el equipo fue muy bien, hay mensajes para Pipo, yo le quiero preguntar a Pipo, porque viste que hoy está, volviendo al tema de los técnicos, los técnicos que en la cancha gritan y se desesperan y van para un lado de Iván Parán. Por ahí yo lo que te decía anteriormente, como mi papá nunca me gritó y nunca a mí me, a mí me cuesta, porque si mi papá me hubiese dicho no, así, no, así, como que te da miedo, vos le podés explicar lo mismo sin andar ahí como parece que es una, ¿cómo se llama? Donde tienen familia, la sala de parto, parece como, viste que los padres caminan rápido, parece una sala de parto ahí al costado de la cancha, tranquilo, puede haber uno que le salen, donde le sale a tres iguales y caminan de la misma forma, copian al otro, ¿entendés? Es extraordinario. Mirá, ¿hay un mensaje del loco? Dame, el Rolly, dámelo. No. Hola Pipo, maestro, ídolo mío, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres bien y nada, era para contarle ahí a la gente que cuando yo recién arrancaba, bueno, estabas en el club y un día llegaste al vestuario y me dijiste que tenías un regalo para mí y bueno, como yo no era nadie, no tenía nada, digo, un regalo de Pipo debe ser algo muy grosso. Me cambié al lado tuyo, entrené al lado tuyo, elongué al lado tuyo, digo, este que no se me vaya porque no me va a dar el regalo y bueno, yo nunca me cambiaba al lado de él, obvio, pero ese día sí, me cambié al lado de él, me vestía al lado de él y yo no quería que se vaya porque me tenía que dar el regalo. Y bueno, debido a mi altura, a mi poca altura, sacó de su mochila una llave con un llavero que tiene una campera de cuero y me dice este es el regalo que te quería dar. Eso me quedó grabado como tantas otras cosas más, obviamente, y decirte que bueno, agradecido por todas las cosas que me brindaste como futbolista, como ser humano y bueno, y esta y muchas más, pero siempre teniéndote allá arriba. Sos un gran tipo, una gran persona que es lo que pocos conocen porque todos lo saben como futbolista, pero como persona sos un grande y siempre te tuve de referente. Así que te mando un abrazo grande y saludos para todos. ¿Qué grande el rol y una campera de cuero? Sí, está tomando levadura el rol. Se vería, se vería. ¿Qué es tomando levadura el rol? No, fue así, yo me había ido a comprar una campera de cuero, se vería, ¿eh? Entonces, me compró una campera de cuero y me dio una chiquitita así, ¿viste? con un llavero y digo, mañana se lo doy al rol. Era una chiquitita. era un llavero de Roberto. Yo me había comprado una campera de cuero y la casa me dio un llaverito con una campera de chiquitita. El rol y lo persiguió todo el trámite. No, pero por ahí, ¿cómo cambió? No sé si se acuerda, Manu, cuando jugamos con Gimnasia La Plata. A ver, ¿y qué? Charla, sí, estaba la charla táctica de Castelli que era re serio. Entonces, empieza a dar la charla y debutaba Aurelio. ¿Te acordás con Izquierdo? Sí, sí. Nunca más. Darío Aurelio y dice, yo atrás sigue escuchando la charla y dice Castelli en la charla, ya nos íbamos a ir para la cancha. Dice, ¿alguno tiene alguna referencia de Aurelio? Imagínate. Y le dije yo, sí, yo, ¿qué? Primer nombre es Mongo, le dije, Mongo Aurelio, el baile que lo dio. No sabés el baile que le dio a Tucio. Sí, lo volvió loco. Hizo el gol, no ganaba 1 a 0 gol de Aurelio. que hoy si me harían eso yo me calentaría. No, no, no. Yo le pedí con el Rolly porque le dio el chavero. Hay otro que te vas a morir ahora. Le quiero mandar a mucha gente de San Lorenzo que está pendiente. Yo mismo para la gente de San Lorenzo. Tener a Pipo Grosito, va a dirigir a San Lorenzo en algún momento porque es San Lorenzo. Yo lo veo a Pipo, es fútbol, te habla normal, pero es San Lorenzo. Dame este mensaje, dámelo. Hola Pipo, ¿cómo estás? Sé que estás con mi amigo El Pollo. Me alegra que estés bien, que estés bien de salud, que te vaya bien, sabes que me pongo muy contento, amigo de toda la vida. Y estaría bueno que te cuentes de a poco y si querés la anécdota del queso brujer que compartimos, la horma de queso que nos afanamos en ese micro cuando veníamos de jugar, bueno, seguí contándolo vos. La horma era de un dirigente, qué quilombo se armó Pipo. Saludos Pollo, que les vaya bien a todos. El grande loco de la libra, ¿le robaron que es un dirigente? No, fue así, fuimos a jugar con la inferior a Tandil. Fuiamos a jugar la pelota ahí y nosotros después bajábamos antes en 197 y no nos querían dar un pedacito de queso, salame, nada, en el viaje, teníamos un hambre y entonces le dije yo a los pibes, digo, como nosotros bajamos, cuando bajamos, los dirigentes estaban con la boca abierta, todos dormidos, digo, tírenme los quesos por la ventana. Entonces nos tiraron todos los quesos, íbamos así con 10 hormas de queso y cuando llegaron al Monumental faltaba locura y yo y me parece que Nicosia estaba con nosotros y se armó un quilombo y fuimos a Aragón Cabrera nos querían echar a pedo, pero yo ya me había comido los quesos y los repartí en mi barrio y yo no tenía para comprar una horna de queso. Entonces me querían me querían matar nos querían matar Claro, sí, claro, fui a matar Claro, la gente venía dormido Claro, todos venían así dormidos en 197 digo, tírenme los quesos nos tiraron como 4 o 5 hormas yo iba a la casa del lado y le daban un pedazo de queso yo había repartido cuando te lo pidieron cuando me lo pidieron ¿cómo así? No, aparte fortuna lo que es eso No, uno era maldito, viste, me gustaba me gusta reírme me gusta la otra vez el turco García me dice mandame por favor un mensajito para Daniel de Aerolíneas El turco es el turco Entonces viste que vos por ejemplo me pedís a mí y vos mirás un segundito y decís pum, lo mando Las barbaridades que le dije a Daniel le dije que el turco salía con la mujer le digo el turco me contó le hace esto a tu señora cuando me iba escuchando claro pero el turco lo escuchó entero el turco lo escuchó entero porque si no lo escuchaba entero escuchaba un poquito y lo mandaba de entrada hola Dani el turco el turco tu amigo digo va a escuchar ese pedacito y chao no me reputió el turco por la barbaridad que le decía escúchate tengo un mensaje de tipo el otro día estaba Troglio acá estaba Troglio que le pasó a la cara yo lloraba estaba caracterizado escuchen esto escuchen esto Pollo le podés decir a Pedro por qué se disfrazó de viejo se disfrazó de viejo estaba caracterizado ¿no? se le vino la cara muy adelante o se le fue el pelo para atrás a Troglio a Troglio a Ruggieri se le hacía joda o no? si a Oscar lo volvíamos loco se calentaban a palo si ese grupo fue hasta el día de hoy estamos nosotros con el grupo constantemente el tamponcito gordillo salió ahora de estar con COVID y todos estamos pendientes constantemente en su momento de roque el que está ahí un poquito le hacemos de sostén permanente si que es lo más lindo de la época de jugador después por ahí tuviste el culo de salir campeón ¿entendés? y todos perseguimos lo mismo de salir campeón pero hay veces que te toca y hay veces que no que eso no te hace mejor Messi no ha tenido la suerte de salir campeón pero Messi es el mejor de todos ahora te quiero preguntar si sale campeón ¿en qué cambia? no Perfumo y Marzolini el mejor dos de la historia y el mejor tres de la historia salieron campeones con la selección no y eso ¿en qué qué es lo que cambia? hay veces Menotti siempre dice en todos los grandes equipos algún tronco hay alguno que se cola ahí en la foto pero después tiene que tener el culo de estar en el momento justo en el lugar indicado claro que cuentes algo de Morete de tu amigo Morete de la infancia puede ser del club para hagamos algo ahora vamos a hacer una pausa no hice un corte la verdad que estamos contentísimos de tener a Pipo me encanta escucharlo divino gran entrenador buena gente de serie de todos ¿sabes que te dicen todos? es el barrio puro es el barrio puro vamos a hacer una pausa muy cortita vamos a seguir con Pipo ¿te podés quedar un rato más Pipo? quiero preguntarle también por cómo lo ve a Messi cómo ve a la selección es divino escuchar a Gorosito hacemos una pausa muy cortita muy cortita además fútbol argentino Pipo es 10 un 10 Pipo Gorosito y además Roberto por ahí después te enseña a pegarle la pelota por ahí te enseña a pegarle la pelota con esos tiempos mirá la mentira de Tirolibre no eh de cucharita de cucharita bueno 70 esa era de Pelé está para darle el cucharita eso no muy bien pero tienen recorrido eso no Robert eso eso a eso le hiciste media suela y taco no no están tan bien también hacemos una pausa muy cortita y ya sigue muy bien para esos que necesitan una luz de esperanza llega el juego al que no le importa de donde venís sino a donde querés llegar el que demuestra que grande no es el que nunca cae sino el que sabe levantarse que de las difíciles se sale jugando en equipo y que las barreras fueron hechas para superarlas la Conmebol Copa América 2021 llega para inspirarnos Mastercard empeza algo que no tiene precio hey bajo un cambio ¿quiere un fernet? te lo preparo ¿se da 30-30? para no preparo yo las tradiciones se respetan pero las imposiciones no me la van está buenísimo loco el fernet va con Manaus los especialistas en fernet eligen Manaus vamos Manaus vamos pueblo argentino Lilna Sex tiene más de 46 millones de oyentes mensuales en Spotify pero solo vos podrías escuchar Montero en cámara lenta detrás de los que la piden desde temprano y también aunque ya sea tarde detrás de los que la piden con hambre detrás de los que la piden siempre detrás de cada pedido tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos porque vas a conocer una fórmula única con 100% activos biodegradables que te harán desengrazar en una sola pasada rindiendo hasta un 30% más wow cambiate a SIF Bioactive volvieron los jugadores los árbitros extraño hasta cuando me gritaban movete bol*** que me tapas el córner ahora volvemos nosotros vamos a convocar al técnico de la Argentina y a Messi ¿por qué ambos la Argentina leyó una situación del arquero Claudio Bravo en cuanto a su lectura y poder de anticipación en los tiros libres y justamente la posibilidad de que los tres jugadores argentinos estén bloqueándole la vista le impide a Bravo ganar justamente esos pequeños segundos para sacar la pelota de los ángulos donde regularmente la pone Messi sumate a Fútbol Táctico con Miguel Simón y Diego La Torre miércoles en vivo por ESPN hay un mensaje de Ruggeri ahora lo vamos a escuchar el Calafate el Calafate está más lindo el Calafate está más lindo que nunca viajá a conocer los glaciares lagos, montañas y una ciudad increíble uno de los lugares más lindos del mundo el Calafate Invita además participar del concurso en www.elcalafateinvita.com.ar ganá un viaje con todo incluido no te lo podés perder una vez en la vida tenés que estar acá el Calafate Invita ingresá a www.elcalafateinvita.com.ar y ganá un viaje a el Calafate con todo incluido el cabezón que te vio en la publicidad qué lindo personaje ¿cómo era de Morete? conté la de Morete mi barrio viste barrio había una partida tiraba andado arriba del billar esto pasó hace 40 años pero es verdad entonces Morete administraba y tiraba los dados que se yo y los que jugaban ahí por guita eran todos bancas de juegos ¿viste? capitalistas bancas de juegos entonces bueno Morete iba pagando las comisiones y les cambió a uno le cambió los dados unos cargados entonces lo pela al tipo le saca toda la guita entonces el tipo dice voy a pagar y el Dani un muchacho estaba en pedo estaba así en una mesa así dormido entonces cuando el tipo le dice mire voy a pagar pero me hicieron trampa dice no ¿cómo me va a decir eso? se lo juro dice por mis seis hijos y Dani que estaba mamado hacía tres horas así le dice tenés siete Morete dejame uno vivo dejame uno vivo dejame uno vivo le dijo el Pupo no 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 ¿hay goles de Pipo en San Lorenzo? dame goles de Pipo en San Lorenzo dámelo Crack Pipo crack crack el 10 jugador de partidos importantes contra Boca te iba bien ¿no Pipo? sí me encantaba a mí con Boca hice como hice muchos goles ¿con quién tenías así clásicos contra el Loco con el Loco Gatti ¿con quién tenías? no 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 porque yo tenía buena onda con los jugadores ¿con los rivales? sí muy bueno sí siempre tuve buena relación por lo general ¿con Junta? Junta era el Loco Blas fue compañero mío un fenómeno loco no bajé me decía quédate arriba no bajé que acá me la banco yo no bajé ¿eso te decía Junta? sí el Loco Blas no decía así no bajen no bajen quédate arriba ese fue el 4 a 0 ese fue el 4 a 0 mirá lo que era la cancha mirá lo que era la cancha qué calor que hacía además San Lorenzo una hinchada muy ocurrente mucha canción y este el segundo gol que le hago ahí a Boca es el gol que más canté en mi vida hasta me fui hasta el alambrado y antes no lo hacía porque me daba vergüenza porque el que lo hacía yo lo cargaba entonces pero esa vez sí tomé coraje y fui fue un golazo y la pelota venía picando raro es el famoso jugador que tiene todos los golpes viste Nadal bueno igual ¿cuánto calzás Pipo? mirá 39 ah calzás poquito una pegada a los arqueros en entrenamiento lo volvía loco mirá donde fue Luis Fernando mirá Luis Fernando ahí se da a Paulito Paulito medio que la va a perder y se tira no por Dios no mirá el paso mirá ahora mirá ahora mirá ¿a dónde fue Néstor? no no todo el primer pase este es el golpe de los goles que más gritaste sí porque me agarré del alambrado y yo como los cargaba todo no no lo hacía después me volvían loco a mí qué grande mirá se alcanza pelota hoy debería haber estado por primero mirá mirá Silas Pipo el loco agregado el loco y con la 8 ahí el profe Castelli ¿no? sí Castelli enorme San Lorenzo el loco el loco Abreu ¿cómo se perdió esos festejos? el loco Abreu un día había hecho dos goles la gente lo reputeaba ¿verdad? iba ganando a cero digo moviste que te hizo unir una paloma no se movía el loco mirá mirá era un árbol sí te hizo unir una paloma un fenómeno el flaco qué pedazo de jugador Pipo Traverso sale marcado Traverso sí señor pero sé que de atrás primero y este Lorenzo Lorenzo lo que pasa es que Néstor Lorenzo Néstor Lorenzo me lo acuerdo como ahora yo estaba de atrás digo la pelota va a ir donde ibas vos y Néstor salió corriendo para el otro lado qué animal qué animal una bestia la verdad que ¿estás contento que vuelva Ortigoza San Lorenzo? sí merecido lo tiene sí lo tiene muy merecido Dios quiera yo lo aprecio mucho cuando nosotros llegamos a Argentino no jugaba ni él ni Pichi y bueno ahí empezaron a jugar bajó de peso Ortigo porque también tenía el problema de peso y es un chico al cual yo quiero mucho Ortigo también tiene mucho barrio es buen pibe fuimos a jugar la pelota ¿te acordás a Merlo? a Beneficio sí buen pibe gran pibe buena gente buen pibe fuimos a jugar entre las fiestas fuimos a jugar ¿te acordás? un calor la gente que había el otro día lo recordamos y yo no había jugado nunca con Pipo me acuerdo las zapatillas con taponcitos las negras ¿cuándo fue la última vez que agraste un pase? un animal no estaba caliente ese día hace 17 años ¿cuándo? el 14 de septiembre hace 17 años de nuevo ese día que yo dije a estos tipos ese día estabas caliente la cancha era sintético y tenía las bolitas que tiene el sintético y él estaba caliente con él porque no sé había romper un par de pases no sé la calentura que tenía porque romper un par de pases es un partido a Beneficio no, estos tipos son fuera de ser ¿sabés lo que me llama la atención? que pasás de todos los temas que hablamos que vos dijiste que Argentina vos pensás que Argentina en la calidad en esta camada está para pelear igual, igual contra cualquier equipo del mundo y discutimos acá bastante sobre el nivel de la selección argentina vos decís que la calidad de esta camada puede pelear contra cualquiera para mí tenemos excelentes jugadores muy, muy buenos no sé si tienen la si están al nivel del Kun de Messi y de Di María de esa generación pero sí son muy buenos juegan muy bien el tema es convencerse nada más ¿por qué? porque yo si te quiero cagar a bailar vos yo tengo que trabar y te tengo que clavar de cabeza tengo que ir arriba a ganar y después te tengo que meter un caño agarrar y otra vez para yo te lo tengo que demostrar que soy mejor hay que creérsela se equiparó el fútbol desde lo físico sí pero hagamos ¿quiénes son candidatos para esta copa? ¿de la copa América? sí Argentina Brasil Brasil Argentina mundial hay un mundial pasado mañana ¿quiénes son los candidatos? lo decían Italia Alemania Francia Argentina Alemania Italia siempre son los mismos los candidatos aparecen los otros lo que pasa que yo te tengo que demostrar a vos Manu que yo juego mejor que vos y te trabo y te gano y la paro y no la pierdo y la paso ¿entendés? y después bueno el trabajo todo lo que vos quieras nosotros tenemos muy buenos jugadores ayer hasta allá no podía más sí pero vimos más líder ahora sí diferente él era líder desde su forma de ser pero ahora se le criticaba que no cantaba el himno y todos los que van a la cancha dicen oh 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 ¿qué? cantá el himno como corresponde que oh oh y lo insultaba Messi porque no cantaba el himno a mí no me cambia yo tengo viste tengo devoción cuando se va picando la pelota así o agarra la pelota así el otro día y lo cago a pedo al doctor como diciendo me van a sacar para allá afuera que hay vivo que ganador ahí te das cuenta sí un monstruo no a mí viste me hace acordar cuando uno de pibito iba al almacén pateando contra la pared ¿entendés? siento el amateurismo de Messi aparte es buen pibe buena gente Leo nunca en un quilombo familiero qué sé yo yo por ahí lo vi jugar solamente una vez contra Croacia que no había jugado bien me parece la única vez que lo vi jugar mal mano a mano estuviste con él una sola vez que le pedí la camiseta en España fui a ver un entrenamiento sí y ese partido nosotros jugamos con el Jerez contra ellos lo teníamos al Barcelona lo teníamos ramos como cuatro goles abajo del arco y guardió la agarró y lo puso a Messi a Piqué chao nos liquidó y fui me atendió la única vez que estuve con él y le digo no le mandás a Coco al nene mío porque Coco te decía vos le decías toma sopa ¿Messi toma sopa? sí entonces el pibe tomaba sopa y le digo a Messi no le mandás un mensaje a Coco y bueno le mandó Coco me dijeron que sos zurdo yo le había dicho lo despierto a Coco a las seis de la mañana cuando llego del avión y le digo Coco mirá que te mandó Messi el pibito no entendía nada y dice Coco cuando dijo Coco se recontra ¿de dónde me conoce a mí? le digo no ya se corre la bola que vos jugás bien Messi habla de vos un fenómeno nos atendió un ratito que fuimos ahí estaba el Tata de entrenador y fuimos a ver el entrenamiento y pues nosotros Pollo lo que te decía antes fuimos a ver a la Volpe la salida de abajo con Marque que pasaba a jugar de cinco hacemos lo que hacen todos lo que pasa que no ¿entendés? el famoso tenemos que hacer que lindo que se escuchara Pipo a la Volpe un testimonio a la Volpe pues la 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 Gracias por ver el video